Yo creo que la situación de agredir al patrimonio cultural con manifestaciones y esto no agreden nada más el material, sino agreden el patrimonio de todos los mexicanos. Y el problema es que el mobiliario urbano o la escritura es lo que son agredidos de manera mucho más fácil y que se pueden perder incluso más fácil. Entonces esto de aquí es un patrimonio nacional, no es todo lo, digamos, el parqueo de la reforma, sino es la herencia de todos los mexicanos y reforma está en el imaginario de todos nosotros, de la ciudad. Entonces la avenida de la reforma no está constituida nada más por sus camillones, sus árboles o su palmera, ¿no? Ahí en Florencia. Y lo hacen hasta las cosas menores como el jarrón. Estaba ya abajo en el suelo. No estaba desperazado, pero sí es una agresión que no puede quedar impune, ¿no? Porque pensamos, recuerdo usted también, la puerta al Palacio Nacional cuando fue agredida, la puerta de la Ciudad de Educación Pública, hace años también fue agredida por la gente. Entonces no es posible que agredan al patrimonio de todos, porque es un derecho al mexicano, ¿no? El patrimonio cultural. Lo que yo sugeriría al gobierno de la ciudad es hacer un levantamiento completito de cada uno de los elementos. Y ahora ya hay unas tecnologías muy avanzadas como el escáner Láser. Si hay una pérdida como esto, se puede reparar teniendo un archivo digital con una nube de puntos, una base de datos importante, ¿no? Y yo pienso que se debería de actualizar la ley federal de monumentos y debería de haber sanciones mucho más mayores en relación a este tipo de vandalización, ¿no? Tiene que ser sancionado con mayor rigor.